Música Próximamente en su ring local Tenemos a Mika Luchando contra cualquiera de sus oponentes El encircuito Hay una pieza de arte que anda por ahí Que es la de esta Mika en Adeshko El encircuito de lucha femenina Ahí en Japón Y hay que bastantes diseños random O sea, extraños de De las otras compañeras de lucha Que tiene esta Mika En su federación Una muchacha que literalmente Está casi igual vestida de esta Mika Pero con puras Rayas de tigre De bengala Y al mismo tiempo Give me them shoes Eres el rango número 45 Holy moly fuck Ok Lo tenemos Ok, bien bloqueado Wow Ok Ok Wow Wow Ok Ok Combos rápidos Oh Damn El jab de él es bastante bueno Y no 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 me vas a sorprender de esa manera Neshko Wow Wow Sus reacciones Wow Ok Con calma Te tengo Bien Castigable En tu cara Y no me vas a hacer stun Al menos en esto No Y muerto Wow Wow Este tipo reacciona rápido Ok Rango 45 Ok Bien Vamos Y se quita la garra Wow Se quita la garra inmediato Lo siento No puedes quedarte muy cerca Y Neshko por favor Gracias Bien Ok A máximo rango el dropkick Es seguro Así que Damn it Ok Shit Ouch No Ya Ya Para Hay que ponerte un alto Ok Listo Ahora con cuidado Bien Neshko por favor Ok Pensé que iba a saltar Pero bueno Bien Y no se pone la garra Esa es la cosa Él no quiere pelar con la garra Uh Eso hubiese sido grande para mí Bien Cuidado Bien Oh lo siento Castigable Y Ah rayos Él sabe pero No pierdo nada con intentarlo Bien Obvio Solo es acercarme El No No Y Estás muy cerca Así que en tu cara Y Yes Bien Ah rayos Estamos cerca Pero Ah fuck Bien Uh Que me encanta Gracias A que A que esta mica salta Para hacer el dropkick Porque si no esa patada La zurrada que él se hace Me hubiese pegado Y se vuelve a quitar la garra Él no quiere Él no quiere esos 3 hits Con la garra Bien Castigable What Aparece Algunos movimientos de él Son seguros Wow Él quiere el cross up Wow Claramente yo se tepa agarrarlo Wow Y Ouch Esa cosa duele Y lo repite Uh Fuck Bien No lo castigo de todo Y Ah rayos No Neshko por favor Gracias Shit Con cuidado Con cuidado Shit No Bien Ah rayos Cual de esos 3 No Wow Wow Oh Shish Wow Wow Creo que ese agarre Ese agarre toma a demasiada gente Por sorpresa Porque En que momento va a A uno Bueno A Vega ahorita En su versión de Strayfair 5 Cuando hace ese grab Pero Wow Esos puntos Holy Wow Bueno Mega sorpresa tener que encontrar a alguien de ese rango Pero Wow Bueno No dije tanto sorpresa después de que Bueno Creo que en peleas pasadas ya nos encontramos con gente de alto rango Otro Vega Ok Será rango 75 Y No Ok Está teniendo un tipo de sistema de karma ahorita Donde Si vences a un montón de gente de niveles bajos Te vamos a poner de inmediato con una persona de nivel alto Asumo yo eso Pero Bueno Me sorprende Ok Wow Tino Black Y Tú también te quitas la Wow Ok Deme Ok Al menos no se la rueda apenas hace el hit Y no No puedes saltar tanto Porque te puedo agarrar con mis piernas Más bien con mis caderas te agarro Ok Bien ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres saltar? ¿Quieres saltar? Oh ¿Vas a saltar? Oh Ok Volaste bien Y me pegaste bien Pero no No te voy a dejar Bien ¿Quieres agarrarme? ¿Tú quieres agarrarme verdad? ¿Cómo rayos? Ok Wow Ok Él no sabe la Él no usa la Voltereta Eso me sorprende Y de ahí es donde sacas bastante daño seguro Y no No te voy a permitir eso Bien Querías agarrarme Lo siento Ok Shit Bien Damn it Ok Se me fue de super bueno Neshko por favor Gracias Neshko Bien Uh Lo siento Bueno Él también pierde su barra Bien Con cuidado Bien Y Ah Ray Snow Bien No Oh my god Lo que Él ha tratado de agarrarme Varias veces en toda la ronda Y hasta ahora es que lo logra Sheesh Ok No No Más del Tino Más del Tino Vete para allá Bien Ok Shit Él hace tantos saltos random Estoy a distancia para agarrarme al aire Oh fuck Yeah Bien Bien Damn it Ok Con cuidado Shit No Trágate esa ¿Qué más? ¿Qué más? Tienes critical y tienes Beat trigger Bien Ok Con tal que haga eso Me salvo de todos sus De todos sus saltos al aire Y se puso la garra Él quiere esos 3 hits Ahora quiere los 3 hits Los hacker usa Los hacker usa ¿Qué va a hacer? Bien Tengo buff Tengo el daño Tengo el daño extra Neshko por favor Gracias Neshko Ok ¿Qué más? Él tiene rosa Ok Bien Bien Tenemos unos hits Shit No Bien Y Bien Ok Ok Seguimos teniendo metas de vida Shit Con cuidado Bien Ok No No te voy a dejar No te voy a dejar Ok Se quitó la garra Ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bien Wow Esa cosa me Me sorprende Que me agarre con eso Bien Sonido Wow Neshko por favor Wow No ¿Cómo? Oh my god Oh my god Wow 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 Que salto Jeez O sea Evadió a totalmente Evadió totalmente a Neshko La rosa me mandó a volar Y luego Critical Wow Wow Que movida Wow Ok Hemos Ya Ya Dos vegas seguidos Y los dos vegas Han logrado Hacer cosas espectaculares Contra mi Ok Karin Ok Vamos Nivel Wow Nivel 5 Ok Wow Kansuki State Wow Vamos a Kansuki State Vamos Vamos Esta será nuestra primera vista De ese lugar Bien Bueno Él ya lo desbloqueó Pero yo tengo que desbloquearlo Pero me encanta Me encanta que Que Él ya lo tenga listo Para poder verlo Vamos Muéstrame esa entrada Quiero ver las entradas En este nivel Mika está lista Para la noche Vamos Yo Yo Este es lo genial Ok Vamos Bien Tenemos el primer hit Y está bien Uh Wow Wow Ok Cuatro hits Primero me voy a... Shit Wow Wow No Perdió barra Pero él De verdad Si eso conectaba Él me mandaba Para el stun Y No No Fuck Estoy super bajo Presiden por ella Que esa va a ser un Shit Un buen combo básico Bien Nesco por favor Bien Wow Bien No Tengo el problema De que no puedo hacer La tacleada Porque el cuadrado de ella O el puño débil De ella Es bien rápido Y supera la velocidad De mis agarres Bien Ok Ok Con cuidado Y vete para allá A ver Reset ¿Puedo? No Ok Y Oh gracias Giant Swing Bien Oh no Perdí Rise Ok Bien Rise Eso es castigable Pero no lo castigo bien Bien Ok Matemos distancias Nos dejamos Oh shit Ok Vete para allá En tu cara Y Uh Buen daño Wow Eso es buen daño Bien Algo más Algo más Cuidado Necesitamos ganar esta ronda No queremos perder En el caso de State Ok Nice Gracias Bien Shit No Oh fuck Oh fuck Oh Uh Ok Ok Shit Ok Ya puede ser critical Super B trigger Directo en critical Oh no Shit No 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 me vas a atrapar con eso Yo sabía de eso Yo sabía de eso Uh Ok No 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 podemos perder No podemos perder No No O sea que quieres agarrarme Yo también quiero agarrarte Pero solo uno puede salir victorioso Bien Uh No Shit Ok Me estoy desesperando Yes Uh Por esa vez que nos bloqueó Ok Vamos Podemos ganar Podemos ganar Simplemente tenemos que bloquearlo todo Bloquearlo todo Bien Uh Perfecto Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Oh shit Ok Uh Bien ¡Oh! Y la agarramos Vamos reset Ah fuck Ok Ella sabe el reset Bien Con cuidado Con cuidado Bien ¿Sueles atraparla? Damn it Damn it Damn it con esos combos básicos Bien Ah ok What? Ok estoy seguro que eso Eso Ese golpe conectó Shit No Rayos De una vez me quiere Mandar la esquina a la maldita Bien 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 Wow Ok ¿Qué más? No No te voy a dejar No No Shit No 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 Oh fuck Oh fuck Eso es con mea No Oh fuck Oh no Oh Wow Wow Bajé la guarda por Un segundo Y ninguna me destruyó Damn Oh god Wow Bien jugado O sea Las tres últimas peleas han sido Desastrosas Pero Holy shit Esta gente es buena